Esta semana, Florencia Peña y Ángel de Brito protagonizaron un intenso cruce en vivo. Con los ojos llenos de lágrimas. Y ya está, dijo de Brito consultado por nosotros a la mañana sobre su relación con Flor Peña. Ante la insistencia del notero sobre cómo ve a su compañera en el programa de Marcelo Tinelli, remarcó, no me gusta su rol como jurado y se lo dije en privado. Sobre la continuación de Peña en el certamen, el periodista aseguró, el año que viene no estará en el jurado. Ella creo no quiere y tampoco la quieren acá. Marcelo Polino y yo estamos confirmados, después no sé. Y reveló detalles detalles de su charla privada con Flor. Ella me dijo que todavía no había encontrado su lugar en el jurado. Me dijo que no quería entrar en peleas y después terminó entrando. Es muy fácil el laburo para alguien que es artista. Punto. Sobre la posibilidad de que Carolina Pampita Ardoa envuelve a su lugar en el programa, Ángel sostuvo, si quiere venir, es bienvenida. ¡Gracias!